La captura en vivo de Jorge Luque Viene con una bolsa incorporada y todo Ya viene envasado Oh, este es de los blancos, eh, guarda que pica, pica, pica Oh Jajaja 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 Estaba comiendo pan Estaba tirando con Con masa pan Con pan Oh, que grandote Que bonito Jajaja Que lindo Bagre Que hermoso Bagre Que hermoso Bagre Jajaja